El vibrato es un efecto que le agregamos a las notas para embellecerlas. Es una característica de la voz humana y de los instrumentos de cuerdas, en especial de estos instrumentos de cuerdas de fricción, que son como el violín, la viola, el cello, el contrabajo. También es característico en las guitarras, más comúnmente en la guitarra eléctrica. Hace embellecer un poco más las notas. Yo me imagino que lo asociamos un poco a la voz humana y se nos hace más agradable al oído. Entonces se utiliza mucho para adornar las piezas. Da una sensación muy agradable y embellece toda la obra completamente. Esto se le aplica a ciertas notas en específico, que las utilizamos como para resaltar un poquito más la pieza. Y vamos a explicar en qué consiste más o menos esto. En el primer video de teoría expliqué que la música occidental la manejamos por medios tonos. Lo utilizamos por tonos y medios tonos, tonos y medios tonos. Entonces el vibrato es agarrar aproximadamente un cuarto de tono de la parte de arriba de la nota en la que estamos tocando y agarrar un cuarto de tono en la parte de abajo. Aproximadamente, dependiendo de qué tan amplio quiera ser el vibrato. Podría agarrar uno más o podría agarrar uno menos. El chiste es afinar la nota, dejarla en un centro y agarrar un cuarto de la parte de arriba, volver al centro y agarrar un cuarto de la parte de abajo. Tener la nota afinada y ir haciendo esto. El chiste es que el sonido oscile, que vaya de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y pase por la nota afinada. Eso es más o menos la teoría. Ahora, en la forma práctica consiste en que cuando pisemos con el dedo, nuestro dedo va a ser una especie de cuna. Va a estar el dedo pisando aquí, sin moverlo, va a ser esto. Sin moverlo de lugar, va a crear una especie de balanceo. Entonces, la parte de abajo de nuestro dedo, la yema, va a caer en la zona de la nota afinada y se va a subir un cuarto de tono y va a bajar un cuarto de tono. Va a hacer este movimiento. En eso consiste el vibrato. Ahora, ¿cómo se logra hacer esto? Existen tres tipos de vibrato. Uno es el de brazo, que podría ser que es el más amplio. Que el movimiento es este. Con el brazo hacemos este movimiento y nuestro dedo queda puesto en el mismo lugar. Entonces, con el brazo movemos completamente la mano, haciendo que el dedo haga la especie de cuna. El más común, el más usado, es el de muñeca, que es lo mismo, pero solamente con la muñeca. Y uno que no es muy usado, que es con dedo, porque es muy incómodo, es con el puro dedo. Hacer este movimiento y hacer una especie de cuna también con ese mismo movimiento de dedo. Ahora, pongámoslo en práctica. Para hacer este efecto, se ocupa tener la mano muy relajada y por ello necesitamos tener un buen agarre de violín. Aquí sí les recomiendo usar el cojín, el soporte para el violín, para que tengan un buen agarre. Bueno, yo ahorita no lo tengo, pero pues ya estoy acostumbrado. Pero les recomiendo eso porque si no se van a lastimar, porque van a ocupar mucha presión. Ahora, para esto es necesario agarrar el violín, como les dije en el segundo video de cómo sujetar el violín. Simplemente prensarlo un poquito, no es sujetar el violín, sino colocarlo un poquito flojo. Nada más el dedo sobrepuesto. Así, debe de haber un espacio entre los dedos y el violín, para tener un movimiento completamente fluido. Porque si, mientras más presionemos el violín, menos se va a mover la muñeca o la mano, dependiendo del vibrato que utilicemos. En este video solo veremos el de muñeca, que es el más común y es el más cómodo para iniciar a vibrar. Ya después, por lógica o por naturaleza, uno puede hacer cualquiera de los tres vibratos, dependiendo de cómo se acomode. El detalle aquí es practicar esta técnica y poco a poco uno se va adaptando al asunto, a lo que quiere lograr y a cómo está más cómodo el cuerpo. Entonces, para lograr hacer esto, ocupamos que esta parte de la mano esté mirando hacia nosotros. Y el movimiento es jalar la mano hacia donde estamos nosotros. Hacer primero este movimiento. Si se fijan, el dedo pulgar también hace el mismo movimiento. Ya al momento de vibrar en el violín, este no se va a mover. Va a quedar como que sujeto al violín, pero solamente sobrepuesto y tenemos que hacer este movimiento con la muñeca. Ahora, existen varios ejercicios en YouTube. He visto de otras personas que hacen una especie de ejercicios de golpear el violín así para acostumbrar la mano a hacer esto. En las academias usualmente dicen que haga uno el glissando, que es hacer este movimiento. Y esto es para que el pulgar esté flojo, pero realmente no se necesita tanto. Solamente colocamos el pulgar sobrepuesto así y afinamos la nota que queremos vibrar. Para iniciar a vibrar las notas es necesario no tener impedimentos. Ya sea esta parte de aquí o ya sea esta otra parte de aquí, que sería el clavijero o el inicio de la caja de resonancia del violín. Entonces, la mejor parte para iniciar a vibrar es el centro. Vamos a agarrar cuerda de la y vamos a afinar el re primero. Ahí tenemos el re afinado con tercer dedo. Ahora vamos a tocarlo con segundo dedo. El orden de dedos de más fácil a más difícil es este. Segundo dedo, tercer dedo, primer dedo y cuarto dedo. Todos los vamos a tocar en re, excepción del cuarto dedo, que ese se va a tocar naturalmente en mi. Entonces, vamos a afinar primero el re con segundo dedo. Sería subir a segunda posición, es esto. Este es tercer dedo. Ahora subimos con segundo dedo. Voy a hacer otra vez el movimiento del lado. Y ya que lo tenemos afinado, fíjense el movimiento que hice en el dedo. El pulgar, detenerlo así, como tenía acostumbrado, lo subí un poco para darle más libertad. Esto se toca prácticamente colocando el dedo sobrepuesto, levantando el violín. Ahora, el movimiento es este. Empujar la muñeca hacia nosotros. Intenten hacerlo primero así, sin nada, y lento. No lo hagan rápido. Ahorita solamente es lento. Hacia nosotros, jalando la mano hacia nosotros. De frente sería este movimiento, con la muñeca. Y del lado sería este movimiento. Sin quitar el dedo, sin moverlo de lugar, solamente haciendo una cunita, como ya les dije. Ahora, para iniciar a estudiarlo, ya que más o menos tenemos el movimiento, tenemos que hacer una especie de sirena con este movimiento. Alzamos el dedo, como dije, y vamos a hacer esto. Que solamente se escuche... Se podría decir que son corcheas. Tenemos que hacerlo a conciencia del ritmo. Otra vez, voy a hacerlo con el segundo dedo. Corcheas, alzamos este dedo. De tenerlo así, lo pasamos a levantar y hacemos... Ya que dominamos ese ritmo, duplicamos el ritmo. Como lo hacemos a semicorches, en vez de... ... va a ser... ... ... el movimiento simplemente va a ser aldoble. Recuerden que tenemos que mantener el violín bien sujeto con el cuello y el hombro Para que nos dé libertad en la mano Voy a volverlo a hacer a esa velocidad Solamente en el segundo dedo Ya que lo tenemos controlado, esto es de control Ya que logramos superar esa barrera Subimos un poquito más la velocidad y ya nos va a dar técnicamente un vibrado normal Después lo subimos al doble Son como quien dice cuatro fases Corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas Que ya vendría siendo Recuerden, iniciamos con corcheas Siempre el movimiento ligero Recuerden el dedo Pongo mucho énfasis en este dedo Y el espacio que hay Debe de estar muy relajada la mano Esto es para que tenga libertad de movimientos Ahorita les enseño a tocarlo ya con la mano un poquito más tensa Pero para iniciar a tocar el vibrato debe de estar muy pero muy relajado Corcheas Luego semicorcheas Luego fusas Y luego ya la máxima velocidad la semifusa Muy bien Ahora que ya tocamos el segundo dedo Que ya empezamos a vibrar el segundo dedo Toca vibrar el tercer dedo Es exactamente lo mismo solamente que ahora si es en primera posición Sería Fíjense como hago otra vez el movimiento del dedo Lo bajo Y hacemos exactamente lo mismo Primero encorcheas Luego semicorcheas Hay que controlarlo ahí Me fallo un poquito Luego enfusas Y luego ya velocidad normal Muy bien Ya que hicimos el segundo y el tercer dedo Subimos a tercera posición Para estar libres otra vez Sería Ahora es el re con El primer dedo Estaba así Luego luego alzo el dedo Para tener movilidad Para hacer esto Igual Corcheas Luego semicorcheas Luego fusas Luego semifus Es movimiento de muñeca Solamente hacer esto No lo van a poder hacer rápido Parejo Parejo Si lo hacen rápido O así de golpe Se les va a distorsionar mucho el sonido Van a hacer Bueno así Falleseaba mi maestro Así lo decía Y este Tienen que hacerlo de lento A rápido Y con mucho control Siempre pensando en el control Después tenemos que hacerlo En cuarto dedo Esto también es en primera posición Y vendría siendo con el Mi Sería Este es más complejo Porque nuestro dedo de soporte Está más retirado Entonces tenemos que tener cuidado con eso Sería esto Luego otra vez Semicorcheas Luego fusas Luego semifusas Esto de los tiempos es relativo Solamente vayan duplicando un poquito la velocidad Hagan mucho estos ejercicios en cuerda de la Ya saben Puro re Segundo dedo Tercer dedo Primer dedo Y después cuarto dedo Ya que tengan dominado más o menos Que tengan el control de los cuatro dedos Ahora si los tenemos que aplicar Tenemos que implementarlos en la escala de sol Que es la más común O es la que La más sencilla Entonces tenemos que ir vibrando nota por nota Antes de hacer eso Repítanlo en la escala En la escala En la cuerda de la Pero ya abajo Primer dedo Luego segundo dedo Luego tercer dedo Cuarto dedo Así lo van haciendo De uno por uno Primer dedo otra vez Luego segundo dedo Luego segundo dedo Tercer dedo Cuarto dedo Ya que lo hicimos Más o menos con esos Ahora si implementarlos en la escala Empezamos con un sol Aquí viene un detalle que muchos no saben Que no los enseñan Y mi maestro Y mi maestro tuvo la Bueno Tuvo la fortuna De enseñármelo a mí O más bien yo tuve la fortuna De que él me lo enseñara Y es como vibrar una cuerda suelta Si se fijan El sol es la única nota Que no podemos tocarla con otro dedo El re la podemos tocar con cuarto El la con cuarto El mi con cuarto Y todas tienen su nota con cuarto dedo Pero el sol no El sol tendríamos que agarrarnos de otra cuerda que no tenemos Para poder tocarlo con cuarto dedo y poder vibrarlo Entonces ¿Cómo podríamos vibrar ese sol? Es Es relativamente simple Miren Esta es la nota suelta del sol Así Suena Y así suena vibrado ¿Cómo hice eso? Muy sencillo La octava en cuerda de re Que vendría siendo el sol con tercer dedo Es la que vamos a vibrar Y La nota que vamos a tocar Va a ser el sol suelto Vibramos el sol con tercer dedo Y tocamos el sol suelto Esto nos crea una resonancia Con esa cuerda suelta Y hace que oscile Aunque no la estemos pisando Miren bien Esto es en cuerda de re Esto es en cuerda sol sin vibrar Y cuando vibramos El sol de la cuerda de re Se va a ser Ahora Ya que sabemos cómo vibrar el sol Es cuando comienza el verdadero estudio del vibrato Vamos a hacer la escala Y cada nota La vamos a ir vibrando Sería sol suelta Luego ponemos el la Luego así Luego El sol de la cuerda de re El sol de la cuerda de re Y ya Así lo vamos a ir practicando 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 Puro escala Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Ir vibrando cada una de las notas Ahora Este Ya cuando tengan bien dominado El vibrato Con la mano floja Ahora van a intentar hacerlo Dejando los dedos Nuevamente Practicamos solamente en cuerda de la Y después pasamos al escala Como es dejar los dedos Tocamos el El la Luego el si Sin quitar el si Pasamos al no Luego el re Es menor Es menor el movimiento Que feo me desafine Pero Tienen que relajar mucho la mano Para lograr dejar los otros dedos Puestos Es solamente sobrepuesto Y Hacemos el vibrato Después hacemos la escala Dejando los dedos Y después podemos hacer intervalos Podemos improvisar un poquito Pero Siempre tenemos que practicarlo Sobre la escala Ir Haciendo dedo por dedo Dedo por dedo Ir Practicándolo lento Lentamente También podemos hacer Cambios de velocidad En el vibrato Voy a vibrar la cuerda de re Y empezar de lento a rápido Luego Subo El segundo dedo Cuerda de La nota de re Y otra vez Esto también es común En piezas Ir De lento A rápido En el vibrato Entonces Recuerden ese movimiento Tener la mano Súper relajada El dedo sobrepuesto Y Irlo haciendo de poco a poco Sería toda la Toda la explicación Practíquenlo mucho con la escala La escala Y ya cuando Sientan que le sale bien Ya lo implementan En alguna pieza El Suzuki 2 Trae muchas piezas Que son Son vibradas Entonces Este Es bueno para Para iniciar a practicarlo Porque las piezas son simples Entonces nos dan la libertad De ir cambiando Las notas Que vamos a vibrar Podrían vibrar Todas las notas Pero Yo les recomiendo Que vibren Las que sientan Como que es más importante O como que tienen más énfasis Eso le da un poquito Más de sentido A la pieza Y mejor interpretación Cada quien Va a irlo descubriendo Y también mientras Toquemos el Suzuki En estos videos En los del método Suzuki Les voy a ir diciendo Mis Mis pensamientos O mi Mi forma de tocar Las piezas Y de vibrar Las Las notas En ciertos puntos Pero esto es a gusto El vibrato Nos da la libertad De expresarnos Completamente Entonces Por eso Hay que practicarlo Muy Muy este Continuamente Para que Salga perfecto Y nos podamos expresar De manera correcta Por mi parte Solamente Es Es eso En este video Y practiquenlo mucho Este es Un efecto Muy hermoso Y debemos De tener Muy buen vibrato Para que se escuche Bonito La pieza Entonces Deben de ser Muy constantes En el estudio Muy constantes Ya cuando Ya cuando Lo tengan bien dominado En escala de sol Las piezas Les van a ayudar A desarrollarlo De manera natural Porque siempre Se utiliza Entonces Ya no es necesario Practicarlo con escala Solamente Es para agarrar vuelo Y por mi parte Ahora si Por este video Sería todo Practiquen mucho Y nos vemos En los próximos videos Practiquen Y aprendan mucho